...recordar y financiar a los 30.000 de esta manera. Hola, buenas tardes. Bueno, no, la verdad que la postura de ustedes en el pasado nos pareció una forma también de recordar, ¿no? A mí me decían recién, si hay fecha donde hay gente que todavía está buscando a sus familiares después de tantos años, ¿no? Y yo les diría, ¿sabes qué me pone contento hoy? Más allá de recordar y demás, la cantidad de jóvenes que no vivieron y solo lo deben haber leído y se han transmitido desde la nación en la nación, pero que también en nuestra ciudad hay jóvenes por todos lados caminando y que, bueno, ver el pañuelo blanco ahí nunca más, de verdad. Y que parezca mentira todavía que después de tanto tiempo en esta sociedad por ahí se discuta el número, de cuántos fueron, de qué es lo que nos pasó. Y, bueno, nunca más porque no solo fue un tema de persecución política o de derrocar un gobierno en el que se dio democráticamente, sino también que no hubo solos militares en esa época. Hubo también civiles que acompañaron este retroceso que produjo la Argentina y la cantidad de muertes y desatresivas. Así que, la verdad, esperemos que de verdad nunca más, esperemos que estos jóvenes que hoy vemos que llevan estas banderas, las siguen llevando por mucho tiempo y que a los que nos toca alguna corta de responsabilidad de esto todos los años, cada día más, recordando para que nunca más vuelva a suceder. Agradecemos, agradecemos obviamente a través de esta persona al municipio. En realidad, el jugador que han puesto a disposición que hayan decidido a finito, pero bueno, acá tiene otra repercusión, estamos en el Cuenes, entonces le damos el espacio al circo social. ¿Están listos? Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!